La vuelta se está dando, fuck the police Jay's dirty money, pero estamos bowling En amas que pa' honey, cero te quedes funny Aquí tú y todos somos iguales, I can't wait be homie We only chasing paper, siempre hay una vuelta Los cuentes de way back, que yo tengo esta meta Jay's dirty money, pero estamos bowling En amas que pa' honey, tú cuero me ve y me come Jay's dirty money, 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 Jay's dirty Todo el mundo me tira por mío Parezco que muevo la yeyo El tatuaje de mi cuello A lo único que le tengo miedo Después cero para pa' hombre Yo sangro como ellos Todo el mundo tirándome al iPhone Yeah, I feel like the man now Mami chula pidiéndome trisón Ya tengo el miembro pelado La prenda la quiero post down Y en creto un penjao Soy un tigre del bron Con maquilla que down down Todo el mundo tirándome al iPhone Yeah, I feel like the man now Mami chula pidiéndome trisón Ya tengo el miembro pelado La prenda la quiero post down Y en creto un penjao Soy un tigre del bron Con maquilla que down down Todo el mundo eso me llama Ahí me di cuenta que yo estaba aliri Por los paris una muña bacana Con eso tú te haces las tiris Hey, en Nueva York Montana El mejor trapero de la city Vente tigre de toco en bandana Buscando los tupi y los biggie Mi vida es una movie La tabla guinda es la lube Nigga eso no es show me Y yo con eso no subí Y siempre ruling por foran Con machete que te perforan Y balas que hacen boquete Del tamaño de una cora El flow mío da suera Y tu jeba quiere la suera Que papi y una madora Oye, manejo con la mesera Especial trippin', hey, uh Hands down, we lit it Hey, you know she with it Hey, same night, I hit it Todo el mundo tirando mal iPhone Yeah, I feel like the man now Mami chula pidiéndome trizón Ya tengo el miembro pelado La prenda la quiero post down Y en creto un penjao Soy un tigre del bron Con maquilla que down down Todo el mundo tirando mal iPhone Yeah, I feel like the man now Mami chula pidiéndome trizón Ya tengo el miembro pelado La prenda la quiero post down Y en creto un penjao Soy un tigre del bron Con maquilla que down moti Heavy, heavy, vision, el link Tengo pila de cuero en mi dick Las tolas todas tienen un G.A. Piles frecos, emo, vi Había una vuelta, eso me moví Por el dinero nunca le di Pero ella frena, si tengo el ingrami refresco Dice, yo lo conozco, sé cómo son Se vuelve un cuero por el peso El amor no se perdona El amor se te dobla de nuevo La lealtad tiene una razón Yo soy a todas y te llevo Pero nunca te me dobles Que los tigre nos ponen huevo Todo el mundo tirando mal iPhone Yeah, I feel like the man now Mami chula pidiéndome trizón Ya tengo el miembro pelado La prenda la quiero post down Y en creto un penjao Soy un tigre del bron Con maquilla que down down Todo el mundo tirando mal iPhone Yeah, I feel like the man now Mami chula pidiéndome trizón Ya tengo el miembro pelado La prenda la quiero post down Y en creto un penjao Soy un tigre del bron Con maquilla que down down Eh, and they call me Montana It's real wild, so be quiet Get crazy Ha ha Creta un famile It's not famile ¡Gracias!